Todo beleza, aquí Ipanema Leaks, y hoy hablaremos del primer single de adelanto de The Violent Incident. Algo se mueve en el entorno del new metal. Por una parte, estamos siendo testigos de como bandas míticas como Limp Bizkit, Core o incluso Mad Bain están editando o diciendo que van a editar nuevos trabajos. Está por ver qué pasa con System of a Down y otras bandas de ese género, pero todo parece apuntar de que el año que viene coparán los carteles y los cabezas de cartel de los principales festivales europeos. Así que, de repente, ha surgido una nueva formación de la que tenemos muy poca información. De lo único que sabemos bien es que son miembros de otras bandas reconocidas o respetadas dentro de la escena y que de momento han anunciado disco para la próxima primavera y tienen como adelanto una canción que, con el título New Metal, nos dice muy claramente a qué viene. Así que, sin más dilación, vamos a escucharla. De momento, todos los ingredientes propios del género reunidos en 30 segundos. Estribillo de... Mezcla de voces ahí... We don't like anti-solos, we're shooting fucking low. We're boning all the bitches and blowing all the blow. We're pissed off with our parents cause they don't understand. This is our way of living, we're new until the end. Cause this is New Metal, New Metal, New Metal, New Metal. It's 99 fucking nine. New Metal, New Metal, New Metal, New fucking Metal. Típico paréntesis en una canción New Metal era para luego pegar el subidón. Es que tiene todos los tips clásicos del género. Estoy visualizando en un concierto la peña subiendo ahí. Bueno, es una mezcla de breakdown. Más propio del metalcore, quizá. Imposible no me ganear la cabeza, eh. Imposible. This is New Metal. This is New Metal. This is New Metal. A ver, creo que el mérito es reunir todos los ingredientes, agitarlos y dar como resultado esto. Me parece que no es fácil crear una canción pegadiza. A veces desde fuera da la impresión de que esto es sencillo, pero me da la impresión de que no es así. Por eso creo que el mérito es saber hacer un hit que sea muy movido, que sea de estos que te quedan en la cabeza y al mismo tiempo que tenga elementos muy clásicos del género y que sea lo que tú quieres transmitir. O sea, el mensaje está claro, this is new metal, no sé si es un revival, si esto va a ser una mezcolanza de pillo un trozo de aquí y otro de allá, eso está por ver, lo veremos en el próximo álbum, que repito sale en primavera. Pero de momento, como experimento, como prueba inicial, está genial. O sea, el resultado es que escuchas esta canción y tienes ganas de bailar. No creo que fueran buscando que uno escuche la canción y esté pensando en teorías matemáticas ni en filosofía cuántica. O sea, en física cuántica o en filosofía oriental. De lo que se trata es que pongas el play y pases un buen rato, no hay mucho más. Quizá por eso, esto es otro debate, pero quizá esa fue una de las grandes lecciones que nos dio el new metal finales de los 90, ¿no? ¿Por qué una generación entera se enganchó a este fenómeno? Bueno, unos dirán que fue por la MTV, otros porque era una moda, pero quizá si profundizamos sea en esto, en el mensaje muy sencillo, ¿no? De vamos a por todas, vamos a divertirnos y mañana es otro día. De momento muy bien, de momento muy bien. Vamos a esperar, pero de momento muy bien. Le doy mi aprobado. Gracias.